bienvenido a tu infancia el siguiente vídeo te hará sentir un nostalgia y te traerá muchos recuerdos si lo ves te pago tu propio riesgo hola mis queridos youtuberos en el vídeo de hoy les traigo strike ha sido hackeado una de las comunidades en línea más populares por sport sufrió una ruptura en su seguridad el grupo de s a informó que el 27 de diciembre se habían contratado con ellas pidiendo la cantidad de 100 mil dólares para no revelar la información hackeada desde el 31 de diciembre hasta el 6 de enero la seguridad de s a sigue siendo amenazada por parte del hacker pero sin pedir nada cambio más que el dinero desde el 7 de enero los ataques se intensificaron y se pudo acceder al servidor del juego y le echar las cuentas de los usuarios ese ya declaró que aún se encuentran investigando pero parece que los nombres de los usuarios mensajes privados direcciones ip contraseña y muchas más cosas fueron expuestas